Música 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 Bueno chicos, pues hoy os dejo aquí el nuevo contrato que hay en Warzone para que lo tengáis vosotros. Así que prepárate que esto es muy rápido. ¡Comenzamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Contrato confirmado! ¡Manos a la obra! ¡Enemigo descendiendo sobre la zona! ¡Por atrás mío! ¡Atrás mío! ¡Atrás mío! ¡Viene! ¡Contrato actualizado! ¡Nuevo objetivo identificado! ¡Objetivos actualizados! ¡A la siguiente posición! ¡Ves! ¡Es que eso parece que está derecha! ¡No! ¡Está arriba! ¡Contrato completado! ¡El pago se ha autorizado! ¡Vale! ¿Y ahora de dónde tengo que ir? ¡Aquí! ¡32! ¡Vale! ¡31! ¡Aquí es! ¿Y ahora de dónde? ¡¿Dónde, Andy! ¡Ay, ahí, ahí! ¡Vale, ¿y ahora de dónde?! ¡De dónde es lo que hay, tú! Está ahí, déjate, déjate ahí, quédate ahí, a ver qué te dice ¡Ah, cubri! ¡Pablo! 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 ¡Pero esto qué es! ¡Me he matado a la fuerza! ¡Mira! ¡Mira lo que llevo! ¡Alguien, mira lo que llevo! ¡Hala, ya te puede matar! ¡Hostia puta, tío! ¡Judir! Y ya no me dan nada más ¡Hostia! ¡Ah, pues voy a bajarte, voy a bajar a sacarte, tío! ¡Ay, cubo, bola! ¡No tengo que... ¡Ah, tú, que aquí hay algo! ¡Debloquea con tarjeta 3! ¡Eh! ¡Especialista conseguido! ¡Bonus de especialista! ¡No, no puedo! No me deja, solo me deja coger uno Solo me deja coger uno ¡Ah, pues ya está! Pues ya el otro es para mí ¡Corre, corre! ¡Rápido, abajo, tírate! ¡Voy, voy, voy, voy! Bueno, chicos, espero que os haya ayudado Deja un super like Y suscríbete Qud a... Qud a... Y ¡Voy, voy! Gracias.